No puedo comer una gomita Carlos, ¿a usted le gustan las gomitas? Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que aburrido estoy porque claro nada que me invita carlos es un come tringa no me escucha tampoco me escucho quien responsable la gente hoy en día quiero mirar si en verdad estoy sonando mal a ver vamos a ir al youtube oh wow y se fue que bueno que yo iniciamos a ir al youtube ok bueno se fue ahora que hacemos porque ya no podemos jugar yo creo que voy a jugar una partida por lo menos voy a jugar una partida solo para que esto y me voy voy a jugar otra cosa a ver rainbow hace ardo que no juego dime que has cambiado absolutamente nada ok voy a poner un random y pa bandito 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 oh que es este tipo que talça ¿Te gusta smoke? ¿Te gusta smoke? No me traes Ay, Dios, Keating Mmm, creo que me Voy a jugar una partida Y dependiendo como haga una partida Me voy Para haber durado como 20 minutos Intentando que Carlos jugara con el nego Pero bueno, no jugó Entonces Voy a poner eso ahí Me voy a devolver por aquí Tengo el mal de ujo preparado Fuerta segura Alambre de fudas listo Quedan 10 segundos 5 segundos 5 segundos Los atacantes no encontraron el contenedor de riesgo biológico Intentarán localizarlo durante el asalto Dispositivo en posición Dispositivo puesto Ok Ok Yo paso ahí Y lo mato Blancos localizados Segunda planta Objetivo detectado Objetivo detectado Segunda planta No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué más, Carlos? ¿Por qué se fue? Ok Ok, tranquilo, nomás estaba pre... Ok ¿Qué va a jugar? ¿Se sabe que estoy en directo, pero seguro? Bueno ¿Va a salir yo? Ok No, que yo no era su amigo Ajá No mentiras, este... ¿Qué va a jugar, coge? Yo... Estoy en una partida en Rainbow Entonces para saber si me salgo del juego o no salgo del juego Ok Sí, pero quiero saber qué va a jugar Yo le aviso No, no ¡Ayúfame! Ok. Solo está vivo uno de los atacantes Equipo atacante eliminado, misión completada No me he ido tan mal, ya voy dos de cero Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Bien hecho, localizado el contenedor de riesgo biológico Ok, lo encontré yo, pero bueno Ok Voy a matar una caveira No, no hay fuerza Nadie lo saludo Y asegúrenlo Wow, estoy detrás de la pared y me mata Ok Ay, por eso odio este juego Y se murió uno Vamos Carlos, ya terminé Ok También la arma que tiene ese tipo Ya me uno Espere, voy a mirar lo que me gané y ya Un cop Oca Un cop En oca Ya me lo uní, Carlos Creo Sí, ya Abrí ahora el paquete A ver A ver de qué es De qué será Oh, es morado Una pistolita Para Ash Permite Pulse Ok Oiga, Carlos Voy a ir Voy a ir a mi directo Para que vea la arma Que me tocó Genial Wow Cool, ¿no? Me Me tocó Yo para Pulse Lo tengo 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 Termite A Ash Y a Y al Castle Yo Pulse Lo utilizo Entonces Perfecto Para mí Equipamiento ¿Cuál Pistola sería? Sería Para esta No No Ahorita Me tocó En este Este Me puso Una asquerosía No me gusta Para Termite Y Para Castle Pero aquí Me toca Para Ash Pero como no Utilizo Ash Entonces Aquí tanto Entonces me voy a poner A mi Baby 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 Fuse Espere Oh no Suena De asalgurar Nunca A techer Y eso Que nos eligió Alguien Diferente Carlos De asalgurar En el contenedor De riesgo Biológico No 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 Pido De tiempo Ok Y no Me lo Crackeó Interesante Lo Lo Pero De todo Es que se Matan Entre ellos Y todavía Ni siquiera Hemos ganado Frimoni Oh wow Están Utilizando Motelesgo Casi Me Teta Espérame Contenedor Biológico Localizado Let's go Oh yeah Quien Vamos a hacer Ahí Pero Bueno Ya Hago Trickeating Boom Boom Oh Let's go Yeet Go Yeet Pow 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 Oh Let's go Vamos La suerte Si la suerte Por que Por que Por que Lo quiere Por que Lo quieren expulsar Y se lo juro Que no De pronto Yo De pronto Para mi Porque yo le robé La kill De pronto A mi Por que Yo hice Eso De pronto Usted No le robó Ninguna A ninguna Una kill A la No No Se va a ir Entro En el juego Por que Por que Quieren Sacarlos De pronto N No Por Martin No De punto De Que De 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 ¿Está bien? a mi ya me votaron a mi me pusieron yo se pero que a mi me pusieron para que voten por mi para que me dispulsen y votaron dos personas en serio en serio ya las encontré ay ahora como entro no estoy aquí ay no puedo espere que yo le llegue adentro que creo que ya lo si ya los encontré acá hay uno acá hay otro acá están los dos últimos voy a hacer otra vez modo ataque como explosión modo ataque explosión no puedo entrar ahora bye bye vamos otra vez yo se mantiene muy mala suerte por eso fuse siempre va a ser mi main hoy hoy voy a me No, no me da que suponer Todo esto es culpa de Sergio Carlos Ya sé Le quitaron una cabira Amigo mío ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo? Ok 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 Perdón Perdón Faltan 10 segundos 5 segundos y con saldo Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida Manténgalo a salvo No, compi ¿De qué se lo mataron? ¿En serio? Mataron a Emilio Madre Emilio Ojalá que se... No veo absolutamente nada Queda un man de un escudo Lo dejé a dos barras y media Buenísimo, Carlos ¿Pueden ir, Pipín? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden un me gusta. Y nos vemos en la próxima.